El día miércoles a partir de las 17 horas, esta es una convocatoria que se comienza a formar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero en realidad se gesta a partir del decir basta de las mujeres ante las situaciones estas de femicidio que se están sucediendo todos los días, que nos estamos desayunando, Chiara, Andrea, bueno y miles más que ya estamos cansadas, por eso el logo de esta marcha es el Ni Una Menos, de todas nosotras no queremos Ni Una Menos, eso es lo que significa el hashtag Ni Una Menos, por eso los invitamos a todos a participar, a todos y a todas, a partir de las 17 en la Plaza José Hernández, comenzó acá en la Villa la movida con un grupo de chicas, María, Sol, Caro y se agregaron, se agregó gente de Ciudad Parque, se agregó gente de Villa del Dique, de Santa Rosa, se sumaron varios hombres, varios chicos y bueno y de ahí dijimos bueno, van a venir todos para acá, no, que cada uno haga esta convocatoria en sus lugares, porque también es un problema local, la solución a este problema, a esta problemática debería ser local, entonces bueno, ya en Ciudad Parque también se juntan en el Arco, Romina Coppola es la encargada de organizar allá, en Santa Rosa Alejandra Backmister, tomó la aposta junto con Marcela Ansaldi, y en Villa del Dique Victoria Pita, que es una compañera nuestra también, entonces bueno, está bueno eso de que cada uno en su lugar se movilice ante esta situación que nos compete a todos y a todas. ¿Qué actividades planificaron para el encuentro que se realizará acá en la plaza a las 5, no? Sí, hay varias actividades que se van a desarrollar, hay chicos que van a, va a haber una banda en vivo, va a haber un micrófono abierto para todas las mujeres que quieran participar, que quieran leer poesía, que quieran dar su testimonio, van a haber chicas que van a exponer, ¿no es cierto María? Van a exponer cuadros, artistas. Artistas locales que van a donar también obras, locales y de Santa Rosa, van a donar obras y también van a exponer en vivo. ¿Amplio entonces? Sí, amplio y que cada uno, nosotros lo único que hacemos es organizar, la marcha no tiene dueño, la convocatoria es abierta para todos, todos la hacemos, y todas las mujeres, yo sé que en este momento hay gente en los hogares que está haciendo banderas, que están haciendo folletos, porque este tema los ha movilizado, y esta convocatoria que es de dos horas, no sé cuánto irá a durar, dos o tres horas, es eso y después sigue, sigue en nuestros hogares, sigue en las escuelas, el tema violencia de género como que traspasa a todos los ámbitos de la sociedad, entonces es algo que se debe sembrar de a poco. Qué favorable, qué positivo que se haya instalado como se ha instalado el tema, quizás nunca antes se está hablando tanto, después de un hecho trágico, pero qué bueno que esté en la agenda. Sí, la verdad que sí, ya igual acá en el pueblo habíamos hecho casi siempre para el Día Internacional de la Mujer, se habían hecho algunas formas de protestas, y bueno, ahora está bueno que empezó en Buenos Aires y se hizo a nivel nacional, se fueron sumando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, está hablando en realidad de lo que está pasando, iba a decir que está buenísimo, pero no, no está buenísimo. ¿Está buena la movida? Está buena la movida, está buena la concientización, está bueno que se organice en diferentes lugares esta protesta y que se diga ni una menos. Hay muchas formas de violencia de género. Sí, sí, lo que se trata en la convocatoria es la implementación de la ley 26.485 que habla de los tipos y las modalidades de violencia. En tipos de violencia está la psicológica, la sexual, la laboral, la institucional, la social y la simbólica, que es más o menos nuevo porque tiene que ver con las redes sociales. Y después en las modalidades de violencia está la doméstica, la laboral, la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. La que se pide en la convocatoria, bueno, es la implementación de esta ley que acabamos de nombrar, los tipos y modalidades, que se garantice el acceso a la justicia gratuita, que se le brinde abogados a la víctima hasta que se termine el proceso judicial, la elaboración de un registro de víctimas, garantizar y profundizar lo que es la educación sexual, tanto en escuelas públicas como privadas, y garantizar la protección a las víctimas y que se haga un seguimiento del victimario, así se puede controlar que no tenga acceso y que esté retringido el acceso a la víctima. ¿Cuánto por hacer? La ley está, la ley de educación sexual integral hace ocho años que está en las escuelas. Yo no entiendo por qué a esta altura ninguna escuela o muy pocas escuelas son las que la están implementando. Presentan proyectos que son proyectos fantasma del ministerio y hay docentes, hay directivos que no están preparados con respecto a esta ley y les da miedo dar educación sexual en las escuelas. Entonces, eso es lo que se pide, la implementación de esta ley y que en el Valle, en Villa General Belgrano, en Santa Rosa, existan las áreas de la mujer o ministerios o lugares donde la mujer pueda asistir y pueda ser contenida. No es tan complicado hacer un área de la mujer, un psicólogo, un asistente social, el apoyo psicológico es importantísimo, un abogado para que la asesore. Ahora, como estamos justo en el tema de las campañas, yo no sé si he visto, no he escuchado ninguna en la campaña, ningún político que haya salido a hablar de esta ley o que haya preparado un proyectito como para incorporar esta ley a su campaña política. Por eso estaría bueno, todavía estamos a tiempo para que lo hagan, para que lo hagan. ¿Hay una consigna respecto a la vestimenta para el miércoles? Sí, lo que estaría bueno es que vayan todas vestidas de rojo y todos vestidos de rojo porque también los hombres están participando mucho en esta convocatoria. Y si pueden traer de su casa una mano roja en una hoja, así lo vamos a exponer. Y quiero recordar el número de atención a la víctima, es el 144 a nivel nacional que funciona a las 24 horas al día de los 365 días del año. En adhesión a la convocatoria a nivel nacional, se unió a esta campaña el Combinado Argentino de Danzas, CAD, y realizaron el siguiente video alusivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!